...de Bolivia, el zorro de Belili Ahí está el zorro Pichatota por ahí abajo, ahora Vamos, vamos Vamos, los jóvenes Visto, chaval, pichatota por ahí Visto, chaval, pichan, chaval, pichan, chaval, pichan Abro, pichan, pichan, papi, pichan Sohlo, cuidado con esa lugar, ¡vás! No, soy Ahí está el zorro de Belili Visto, chaval, pichan, pichan, chaval, pichan Hemos serlo y... ¡Ever! ¡Vamos Bolivia! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Bolivia! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Bolivia y vamos Perú! ¡A ver todos, todos! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Bolivia! Aquí están los dos hermanos. ¡Bolivia y Perú! ¡Claro! ¡Buena! ¡Venga los aplausos! ¡Qué pasa con el público! ¡Que venga los aplausos! ¡Vamos Ever! ¡Vamos Zorro! ¡Vamos Ever! ¡Vamos Zorro! ¡Vamos Zorro! ¡Vamos Zorro! ¡A ver! ¡Justino, Justino tranquilo! ¡Justino tranquilo! ¡Unito más! ¡Unito más! ¡No siguen cuidando la cerveza! ¡Unito más! ¡Eso! ¡Claro! ¡Vamos Zorro! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Bolivia! ¡Ahí están los dos muchachos! ¡Me hablan! ¡Ahí nomás! ¡Ahí nomás! ¡Palmas! ¡Aplausos! ¡Ya aquí! ¡Clay ya chay! ¡Claro! ¡Gracias Evercito! ¡Gracias Zorro! ¡Gracias Zorro! ¡Claro! ¡Gracias papá! ¡Gracias mi amigo! ¡Acho! ¡Los dos hermanos! ¡Macho! ¡Macho! ¡Claro! ¡Ya carácter! ¡Oye! ¡Esa! ¡A suena!